En la vida cotidiana, un beso es un beso. En la literatura, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se superponen, se acercan entre sí y los cíclopes se miran respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un silencio y un perfume viejo. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua, dijo Cortázar. El papiro es una planta que crece en zonas acuosas y que tiene un tallo muy largo, unas cañas que llegan a medir tres metros de altura, unas hojas estrechas y puntiagudas y pues que de ahí termina en una especie como de penache en sus puntas. También se le llama papiro a la lámina que se saca del tallo con la que antiguamente se hacía papel y se utilizaba para escribir. Bueno, no papel, pues el papiro que era el soporte donde escribían entonces. Y también se le llama así al manuscrito en papiro, de tal manera que eran muy valiosos estas plantas que nacían sobre todo en la cuenca del Nilo. La palabra papiros nos llega del griego y desde ahí se salió al papel. Se cree que fue un préstamo del egipcio donde significaba, digamos, la flor del rey. Los papiros se copiaban en unos talleres que se llamaban las casas de la vida, donde además funcionaban como centros de enseñanza y bibliotecas, archivos de estos papiros. Los papiros han sido siempre una flor y una planta muy apreciada, muy valiosa y desde luego les seguimos rindiendo culto en la actualidad. Aquí en este programa, desde luego hablamos de papeles, de escritos, de todo lo que ellos contienen y de cómo nos ha llegado tanto conocimiento hasta hoy. Yo no sé si decir buenas noches o mandar besos como los que ha pronunciado Eduardo Casar, porque nos ha puesto el listón también muy alto esta noche, pero sin duda alguna les doy la bienvenida. Yo soy Laura García. Buenas noches. Bien, pues la semana pasada Eduardo Casar nos habló acerca de la poética esponsal de nuestro continente, Juana de Ibarburú. Laura también comentó algunas cosas al respecto. De la propia Juana de América voy a leer apenas tres breves estrofas de un poema más extenso y por cierto que en la última de las cuales menciona la palabra falena. Falena no es otra cosa que la palomilla que todos hemos visto revolotear en torno a alguna fuente de luz. Crecí para ti. Tálame. Mi acacia implora a tus manos su golpe de gracia. Fluí para ti. Bébeme. El cristal envidia lo claro de mi manantial. Alas di por ti. Cásame. Falena rodeé tu llama de impaciencia. Palomilla. Palomilla. Soy Pablo Boullosa. Bienvenidos. Pues qué curioso. Yo también voy a hacer referencia a algo de nuestra dichosa del sábado pasado. A lo mejor es un buen gancho para que le den continuidad a nuestros a nuestros programas. Algunos de ustedes me decían que no había yo terminado de explicar un poco por qué si el el faraón Ajnatón o Akenatón había en efecto borrado, borrado algunos de los nombres del dios Amón en otros templos, por qué no se le consideraba realmente un monoteísta o por qué si en algunos de los himnos, sobre todo el importantísimo himno al sol, que se encuentra en varias versiones, incluso en el faraón hay posterior a él. Por qué el faraón habla, habla de que eres el único, Akenatón, eres el único, el único que existe, eres el más grande, eres el único dios. Bueno, los historiadores de la religión, yo creo que bromas aparte, han dicho que es exactamente como adorar a una mujer. Cuántos amantes no han dicho, no le han dicho a su amada, eres la única, eres la más grande, eres la única mujer que existe. Esto se sigue haciendo en la India, se sigue haciendo en muchos de los países politeístas y en muchas de las religiones, o sea que no era una muestra del verdadero monoteísmo, del cual surgió seguro hasta el siglo VI. Soy Germán Ortega Chávez, aquí estoy con ustedes, muy contento en la dichosa palabra. Este aquí que tenemos una pregunta que ya salió en redes y que ustedes seguramente ya vieron cuál es la respuesta. Mesera, obrera, actriz, maestra, madre, soltera y corresponsal psicológico, nacida en un cantón. Fue al cine con Horacio Quiroga. Cierto quiromántico le aseguró que viviría más de 70 años. Se canta que a los 46, lo último que hizo fue adentrarse en el mar. Nos pregunta el público, hablen por favor de las civilizaciones perdidas. El público es Víctor Vallado Castellano. Y como las civilizaciones encontradas ya son muy poquitas, es mejor hablar de las perdidas. Bueno, primero que nada, este asunto de las civilizaciones perdidas, pues es un temazo, un temazo que tiene conexiones muy, muy diversas, muy diversas con una serie de asuntos, podemos decir que esto de las civilizaciones perdidas, pues bueno, primero que nada, es un asunto, un tema que se aborda fundamentalmente en la época, diríamos, de mayor intensidad o de auge del colonialismo europeo. El colonialismo europeo, podríamos decir que el que aparezca estas palabras, las civilizaciones perdidas, es un asunto que va de los 60, 70 del 1800 en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Y que obviamente, pues es una idea eurocéntrica, es una idea eurocéntrica. Digamos, los aztecas aquí, los mexicas, no pensaron que Cortés era una de las civilizaciones perdidas que de repente llegaban, o sea, es una perspectiva puramente eurocéntrica. Bueno, el tema tiene muchísimo que ver, porque recuerden que en la cultura todo se traslapa, todo se interconecta, tiene muchísimo que ver con el expansionismo europeo y con que Europa, desde la época de los llamados descubrimientos, desde el siglo XIV, que empieza a descubrir el resto del mundo geográficamente, desde un punto de vista primero geográfico y luego etnológico, histórico, racial, etcétera, pues se va sorprendiendo de lo que va encontrando y por supuesto, a lo largo del siglo XVI, diríamos, una civilización perdida, digo, perdida para ellos porque no sabían que existía y aquí podríamos decir si perdido quiere decir lo que se perdió o lo que nunca se ha visto, lo que nunca se ha encontrado, que serían las civilizaciones descubiertas, ¿no? O perdida, como dice Eduardo, pues que algunos ya estamos perdidos y que se está perdiendo, ¿no? La civilización se podría utilizar en ese sentido, pero el sentido tenía que ver justamente con este asombro ante el descubrimiento, por ejemplo, de las ruinas mayas, ¿no? Para los europeos, aquí los mexicas y los aztecas y los mayas ya sabían que existían esas ciudades, no sabían de todas, ya se habían olvidado de algunas, pero seguían ahí las ruinas, ¿no? O sea, los grupos aborígenes conocían las ruinas de Cambodia, ¿no? Que por supuesto la ciudad de los Khmer fue abandonada en el siglo XVII, ¿no? Fines del XVI, o sea, evidentemente todavía se acordaban dónde estaba. Es más bien la época en que los europeos empiezan a descubrir, ¿no? Desde los años 30, decíamos 40, empiezan a descubrir, pues que el gran Zimbabue, en el centro de África, empiezan a descubrir la ciudad de Azur, Babilonia, la empiezan... Entonces, todo esto va creciendo junto con el desarrollo de la arqueología, que el desarrollo de la arqueología viene también, pues, del cultivo, del coleccionismo y de los anticuarios que coleccionaban esculturas y cosas desde el Renacimiento que les interesaba, ¿no? Pero, por supuesto, este tema de las civilizaciones perdidas, pues, tiene que ver también con la literatura que hay a fines del siglo XIX en Europa, pues, un auge de temas literarios donde se interconecta la pseudociencia, el ensayo, los antiguos viajes fantásticos, los antiguos viajes imaginarios, como los viajes de Gulliver, como la nueva Atlántida de Bacon, como la ciudad del Sol de Campanela, ¿no? En que los europeos empiezan a soñar como la utopía de Moro, en que más allá del conocimiento de su geografía hay otros mundos, hay otras razas, hay otras ciudades perdidas y que algunas pueden estar nada más en ruinas viviendo un pueblo desconocido. Evidentemente tiene que ver con también la aventura, tiene que ver, digo, con el viaje y tiene que ver también con una inquietud metafísica de los europeos por encontrar las raíces o por completar, diríamos, el rompecabezas de la historia que todavía no lo conocían bien y que tenían todavía muchas lagunas, ¿no? O sea, el sentido del origen y de dónde estamos, ¿no? Y de dónde estamos. Y entonces, pues, esto se proyecta también en la literatura. Encontramos desde principios del siglo XIX a Simnens, que escribe un libro sobre que los polos están agujerados agujerados y adentro vive en algún pueblo una civilización desconocida. Luego, en manuscrito encontrado en una botella de Garalampó, se hace eco de esto en los años 30, pero el auge literario de esto de los mundos perdidos tiene que ver fundamentalmente con la literatura inglesa de fines del siglo XIX, sobre todo con Arthur Conan Doyle, con el mundo perdido, o con Henry Ruther Haggard, que en las minas del rey Salomón, en las aventuras de Alan Quatermain, o en Xi, ¿no? En ella, habla de estas civilizaciones perdidas en África y de ciudades de oro, etcétera, y que también van a alimentar, por supuesto, el mito de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Y la gente sueña con eso, y los verdaderos exploradores y los verdaderos arqueólogos también se empapan de este pensamiento y de este juego imaginario, ¿no? Las ruinas, por supuesto, del sur de Yemen, que son de las civilizaciones perdidas, pues se alimentaron de una bola de mitos bíblicos, evidentemente absolutamente pseudocientíficos, que no tenían nada de ciencia, y sin embargo los arqueólogos, pues leían esas novelas y soñaban, ¿no? Con que, y a veces planteaban explicaciones y hipótesis totalmente descabelladas. Ahora, es interesante que el mundo que ahora está, pues ya más conocido, ahora Google Earth podemos ver todo, digamos, ya no es un mundo abierto a posibilidades tan grandes de geografías, de razas o de mundos perdidos, ¿no? Ahora los mundos perdidos se han ido a la estratosfera, ¿no? Ahora, como el mundo es conocido, ahora la literatura de ciencia ficción explora más allá de los mundos y que hay galaxias y civilizaciones como la guerra de las galas. Ahora, también hay, Germán, en muchísimas culturas, no sé si en todas, hay como una idea de un mundo perdido. Hay esta idea, yo creo que es inconsciente y está en el inconsciente de las personas porque... De la edad de oro, de una edad de oro anterior, ¿no? Exacto. Todos hemos tenido una infancia en la que todo se nos proveía y en la que, pues, nuestros padres se encargaban de todo, en nuestra más tierna infancia. Yo creo que eso tiene, inconscientemente, se refleja en las culturas, en estos mitos, de esos mundos perdidos, esas civilizaciones perdidas. Por ejemplo, entre los griegos, tú has hablado muchas veces de la Atlántida, ¿no? De este mito de la Atlántida, de una civilización perdida. Y solamente me gustaría... Es una disputa que hemos tenido muchas veces, pero de todas formas quiero insistir en mi punto de vista para que cada quien se forme el que guste. Pero la palabra eurocentrismo siempre tiene connotaciones bastante negativas y bastante curiosas, porque en realidad lo que vemos, y justamente todos los ejemplos que pusiste, es lo contrario, es el descubrimiento por los europeos del universo, del mundo, de la amplitud y de la variedad. Todos los pueblos del mundo son autocentristas. Lo que es una novedad en la cultura europea es justamente esa capacidad para ir mucho más allá de sus propios límites, de sus propias tradiciones, y buscar justamente en otras confines del mundo, a veces hasta el sentido de su propia existencia, como todos esos artistas europeos que viajaron a las islas del Pacífico o a otros lugares del mundo en busca de un nuevo sentido de la existencia. Los mayas no hacían eso, ¿no? Los aztecas no hacían eso. Ahora, yo pensé que otro tema interesante de las civilizaciones perdidas es justamente por qué se perdieron. ¿Qué es lo que pasó con todas esas civilizaciones? Por ejemplo, los aztecas tenían conciencia de las ruinas de Teotihuacán, pero no sabían nada de ellos. Le pusieron Teotihuacán, que es una palabra mexica, justamente porque pensaban que era como una ciudad de los dioses. Y no estamos hablando del colonialismo europeo, estamos hablando de que para los aztecas también había civilizaciones perdidas, pero pues nada más porque se las habían literalmente encontrado ahí. Lo que es justamente interesante es esta idea de universalista, cosmopolita, de salir de tus propios límites. Pero bueno, es una disputa que hemos tenido más de una vez aquí y insisto, que cada quien se forme su propia conclusión. La propia arqueología, pues como disciplina científica, pues uno podría decir es eurocentrista. Pues sí, pero también es una disciplina científica que aspira a la universalidad, justamente aspira a dejar de ser europeos y entender la diversidad de posibilidades en las culturas humanas. Que la hayan inventado los europeos da lo mismo. Es como las matemáticas, pues que los guarismos sean árabes, pues da lo mismo. No son, los números no son de los árabes, son universales, son de todos, nos sirven a todos. Y lo mismo pasa con la... Creo, digo, para no colgarnos, yo creo que hay un malentendido ahí, probablemente, digamos, o yo lo veo de otra manera. Yo como historiador veo la palabra eurocentrismo en el lenguaje de la filosofía de la historia. Es simplemente que la historia que se ha impuesto colonialmente a la mayor parte de los pueblos del mundo, porque Europa colonizó y dominó culturalmente a la mayor parte de los pueblos del mundo, está enfocada desde la perspectiva europea. No diríamos, ahorita que lo mencionabas, el contacto entre China, la India y Mesopotamia y Egipto existió de continuo, de continuo. Nunca se perdió desde el siglo VI a.C. hasta el día de hoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que los chinos, los indios, los afganos, los iraníes, los iraquíes siempre estuvieron en contacto unos con otros y siempre tuvieron idea de que los otros existían y en algunos momentos, hablando de civilizaciones perdidas, pues diríamos, había desmoronamiento, desestructuración de los estados, pero realmente el conocimiento era parejo. A lo que voy es que Europa en la alta edad media estaba aislada y luego Europa regresa y se conecta con las otras civilizaciones. Al salir de la edad media, que era justamente una edad concentrada en sí misma, eso sí era eurocentrismo, la edad media era completamente... Yo como europea creo que... Lo que se me hace curioso es que tú como historiador le quites objetividad precisamente a una disciplina que debería aspirar a una objetividad universal como la historia y tú mismo dices, no, la historia es colonialista, está centrada en un punto de vista y eso se me hace muy curioso. Justamente es lo que debería aspirar la historia, es un conocimiento objetivo. Yo que no quisiera meterme en estos lances porque se quedaría a quedar muy mal, pero a mí lo que me llama la atención es que Germán que insiste mucho en criticar esa parte de la historia, que la historia es mucho más. Es decir, sí, evidentemente hay un colonialismo del que hablamos insistentemente unos más que otros, pero por ejemplo tú pusiste el ejemplo de Camboya donde en Camboya las atrocidades las hicieron mucho antes los chinos y las civilizaciones las destruyeron otras civilizaciones, cosa que no quita horror a lo que hicieron Europa, pero yo creo que también ahí radica el error en leer las cosas europeas. Es decir, tú siempre dices que se impuso el conocimiento y la cultura europea, pero realmente creo que tú eres el primero que has leído todas esas, digamos, obras de donde han salido muchas de esas ideas. Entonces yo creo que igual lo que habría que hacer es leer o difundir, que creo que tú lo haces mucho, todas esas obras y civilizaciones que también han dado su punto de vista. Yo creo que nosotros tenemos mucho el punto de vista europeo porque evidentemente se asentó y se quedó, pero yo coincido mucho con Pablo en decir que los europeos también se han dedicado a difundir mucho, o igual tarde, no lo sé, pero otras culturas. Si se habla de culturas perdidas, se habla de un interés por conocer esas culturas también que aparecieron por muchas razones. Es decir, Europa, que durante muchos años igual sí impuso esa manera en algunas partes del mundo, yo no creo que en todas, tampoco es que ahora lo siga haciendo, creo. No, no, yo solo voy a decir, perdón, voy a decir la dichosa definición porque tenemos el tiempo. Yo propongo que hagamos una votación. Yo ya sé cuál es mi voto, ya al final, más o menos para ver cómo va la cuestión polémica. Ahí les va una dichosa definición que está bastante complicada. Tira de cuero o instrumento empleado para azotar animales. Apéndice en forma de hilo que sirve a algunos microorganismos para desplazarse. Individuo que castiga o perjudica a otros. Fenómeno que causa daños terribles. Y tenemos, Laura. Tenemos una bolsa de libros de la CONAF. La CONAF que está cumpliendo 50 años. Fue fundada en 1971. El Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es un organismo público que evidentemente está dirigido a fomentar la lectura, la enseñanza y sobre todo en grupos rezagados y marginales. Así que esa bolsa de libros que en la dichosa palabra este año estamos uniéndonos a ese fomento. Tenemos ejemplares de Línea Nigra, de Jazmina Barrera, una escritora mexicana que ha recibido, que sigue, continúa recibiendo muy merecidos reconocimientos. Es una publicación de Almaría. Y hablando de orientalismos europeos, de Alejandro Dumas y Teófilo Gautier en archivos Bola, tenemos Cleopatra, reina de Egipto, para ustedes. Y bueno, también tenemos que cerrar lentamente los párpados de nuestra imagen. Y ahorita los volvemos a ver. Aquí seguimos a La Dichosa Palabra. Un sábado más. Gracias por su dichosa compañía cada sábado en la noche y por sus dichosas preguntas. Esta nos llegó de parte de Saúl Santa Ana. Gran apellido también. Nos pide a ver si podemos platicar sobre la palabra trabajo y sus sinónimos. Y da algunos ejemplos. Chamba, labor, eñir. Me encanta esa. Oficio, faena. Y no sé si hay alguna más. Pues yo creo que sí, ¿no? A ver, Pablo, ¿se te ocurre algún sinónimo? Sí, no, pues hay muchos más. Y sobre todo hay regionalismo. Yo recuerdo, yo vi en Monterrey, ahí decíamos jalar. Ir a jalar, ir a ir a trabajar. El jale es el trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, la propia palabra trabajo, creo que nuestro trabajo es responder preguntas de este tipo. Vamos al jale, vamos a darle. Y bueno, tiene una etimología que es más bastante. Realmente los especialistas están muy de acuerdo en ella. Está en muchas lenguas romances. Pero no es muy esperanzadora. La palabra trabajo, al parecer, viene de tripalium. Es decir, de tres palos o de tres maderos, que era un instrumento que debió ser espeluznante para torturar personas que muchas veces seguramente eran inocentes. Entonces, esta idea del trabajo como desgracia, a mí eso me parece un tema fascinante. Creo que es un tema de la mayor trascendencia para distintas culturas. Hace un rato hablábamos de la Edad Media, cuando justamente por el apogeo del cristianismo, el trabajo era visto casi así, como una verdadera desgracia. Y siempre ha habido una oscilación entre si el trabajo es una desgracia o no es una desgracia. Hay lenguas en las que la palabra trabajo no viene del tripalium, sino en muchas otras lenguas europeas viene de una raíz indoeuropea, de la que alguna vez Laura García ya nos habló aquí cuando habló, si no me equivoco, de la ergonomía, que es justamente la raíz ergo. Recordemos que los trabajos y los días de Hesíodo es erga cai gemerai, es decir, erga los trabajos o trabajos nada más, en realidad sin el artículo trabajos y días. Erga en la lengua española es también el origen de nuestra palabra energía y justamente en física se entiende por trabajo al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo producido por una fuerza que equivale precisamente a la energía necesaria que se le aplica para desplazar a un cuerpo, esto obviamente en física clásica. Y el propio Hesíodo hace un elogio del trabajo que seguramente fue muy importante al principio cuando se crea el poderío de los griegos, donde había una verdadera ética del trabajo, para usar un término completamente moderno, Hesíodo dice el trabajo lejos de ser una desgracia es todo lo contrario, y lo que es una desgracia es la holgazanería. Recordemos que Hesíodo escribe los trabajos y los días peleándose con su hermano que pretende arrebatarle la riqueza, su riqueza sin trabajar, culpa a su hermano de ser justamente eso, un holgazán. Pero obviamente en el Génesis, por ejemplo, pues el trabajo se ve como una desgracia, al ser expulsados del paraíso, pues te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y no solamente el trabajo, sino incluso muchas profesiones, el comercio, en la edad media el comercio estaba muy mal visto, ya no se diga las finanzas, y cuando uno analiza la historia económica de Grecia, o de Roma, o de otros países que han alcanzado gran prosperidad, se encuentra justamente que esa prosperidad se alcanzó con el comercio, con los préstamos, con los banqueros, con el trabajo, y esa oscilación entre que si es bueno o no es bueno el trabajo, todavía la tenemos hasta nuestro tiempo, para muchas personas, cuando todo el mundo tenía trabajo, pues entonces el trabajo era explotación, y estaba muy mal visto, pero cuando no tienes trabajo, pues te das cuenta que si el trabajo es una desgracia, el no tener trabajo, pues suele ser una desgracia todavía más grande que la de tener trabajo, entonces esta, digamos, esta ambivalencia del trabajo a mí siempre me ha fascinado, y me parece, pues muy importante una discusión cultural que ha pasado por distintas culturas en distintas épocas, y que sigue presente hasta nuestro tiempo, y particularmente en México, creo yo. Dejo para mis colegas los muchos sinónimos que hay, obviamente en México el más frecuente creo que sería chamba, que vendría de chambón, chambón como sinónimo justamente de flojo, de holgazán, y curiosamente eso, de ahí vendría probablemente la palabra chamba, quizá mezclado con chafa también, en fin. Yo solo apuntaría que probablemente para orientarnos en esa oscilación de la que hablas está en que el trabajo tenga sentido en sí mismo, o sea, un medio para, en el momento que es un medio para, empieza a no tener valor en sí mismo, ni el tiempo, ni la actitud respecto a eso, en cambio, si el valor del trabajo empieza a ser el mismo trabajo, si lo que te da gusto es trabajar, como mucha gente que le da gusto trabajar, y encuentras que el trabajo es una forma de realización, y que además te puede proporcionar algo, pero que eso es extra, probablemente ahí entonces encontramos el deslizamiento hacia otra valoración del trabajo. Voy a decir algo, creo que es una idea completamente romántica, y creo que hay que revalorar justamente muchísimos trabajos que no se hacen por gusto y que son, digamos, estrictamente desde el punto de vista marxista, completamente alienantes, lo que tú quieras, pero de los que dependemos todos, a ver, ¿quién procesa los desperdicios? ¿Quién procesa la basura orgánica en los hospitales? ¿Quién trabaja con la basura en general? ¿Quién hace trabajos sumamente desagradables? ¿Quién destapa los desagües? No son trabajos bonitos, ni que sean el sueño de nadie, ni la realización de nadie, pero todos nos debemos a esos trabajos, y todos le debemos muchísimo a esa gente que a pesar de que el trabajo es espantosamente alienante, desagradable, horripilante, es necesario para que todos, para que muchos otros podamos vivir bien, y yo creo que hay que revalorar eso, ese sentido del trabajo de gente a la que no le gusta su trabajo, pero que de todas formas es heroica porque hace su trabajo para sacar adelante a sus familias, y yo creo que eso es ese trabajo no romántico, no completamente autorrealizado, que no es un fin en sí mismo, sino que auténticamente solo sirve para sacar adelante a tu familia, es muy importante, muy importante, y hay que darle buena prensa, porque todo el tiempo estamos con la cosa romántica, encuentra tu elemento, realízate en el trabajo, pues está muy bien para algunos, pero muchísima gente tiene que trabajar solo para sobrevivir y sacar adelante a sus familias, y a mí me parece muy loable eso. Pero eso no tiene nada que ver con lo penoso, o sea, los corredores, los corredores tienen penosamente que entrenarse, pero les gusta entrenarse, o alguien que carga piedras para hacer una catedral, es penoso el trabajo, es penoso, y por supuesto para drenar un drenaje de una ciudad, o etcétera, es penoso, es penoso, pero tú le puedes encontrar hasta lo más penoso, puedes encontrar que el trabajo en sí vale, no nada más por lo que va a producir, sino vale por lo que tu vida y la de los demás vale ese tipo de trabajo. A mí me, yo sé que no me da tiempo, pero me da igual, yo quiero hablar, quiero promover el uso de diccionarios de sinónimos, porque la palabra trabajo tiene muchas acepciones, y por lo tanto tiene muchas maneras de poner, poner ese trabajo, hablaban ahora justo del esfuerzo, la lucha, la práctica, el ejercicio y el sudor, y también pueden ser sinónimos, no exactamente, tarea, faena, quehacer, traba, actividad, brega, menester, o tajo, eso también puede ser, es decir, la palabra trabajo tiene muchos sinónimos, yo recomiendo ir a los diccionarios para buscar esas otras maneras de decir lo mismo, y sobre todo los coloquialismos, porque muchas veces es lo que nos gusta, en Chile dicen pega, cosa que me encanta, porque tiene mucho que ver con lo que estaban diciendo, tira de cuero o instrumento empleado para azotar animales, no es trabajo, apéndice en forma de hilo, que sirve para algunos microorganismos, para desplazarse, tampoco es trabajo, individuo que castiga o perjudica a otros, no es un trabajador, y es un fenómeno que causa daños terribles, esa es nuestra dichosa palabra, y bajo ella se esconde esa palabra que nos puede hacer llevarnos estos libros, Pablo. Un título que me encanta, al grado que he escrito acerca de este libro de Salvador Elizondo, El Sinore, un cuaderno, es una cortesía, perdón, del Colegio Nacional. En Editorial Gerber, para ustedes, de José Luis Díaz Gómez, frente al Cosmos, esbozos de cosmología cognitiva, para ustedes. Y tenemos también, de su doctor Alberto Vital, el lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, de la UNAM. Y tenemos también una cápsula, que nos lleva ahora mismo a recibir otras palabras de otra persona ajena a este programa, pero que se une para también aportar a este programa. Quédense con ella, y luego nos vamos a una pausa. Hola, soy Selva Hernández, editora de Ediciones Acapulco, un editorial independiente de la Ciudad de México, que surgió en 2011, para publicar libros de todo tipo. Tenemos series dedicadas a la poesía, al arte, a la fotografía. Tenemos una serie muy bonita, que se llama Libros de Artista, donde los artistas vienen, y desarrollan una publicación, en la que solo somos nosotros mediadores, entre el artista y el libro. Lo que hacemos es, pues, hacer lo posible. Hemos publicado alrededor de 60 libros, algunos, todos son de tiraje limitado, y, pues, son pequeños objetos de arte. Es una, 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 un proyecto en el que, en el que yo inventé, porque mi actividad favorita es diseñar libros, soy diseñadora de libros, y, y yo pienso que la inventé, para poder hacer lo que más me gusta. Actualmente, tenemos en imprenta, el libro Fabudélicas, de Spooky, ilustrado por la gran Mariana Magdaleno, y son fábulas que suceden en el mundo animal y vegetal, y que están inmersas en cierto poder. Entonces, como estoy en ese libro, la palabra que me represento en este momento como editor es magia, pero, no pensando en la magia del más allá, o sí también, sino lo que sucede con los encuentros entre personas del mundo editorial, entre editores, escritores, ilustradores, ilustradoras, escritoras, editoras, y cómo esas energías se, se juntan, y esas mentes se combinan, para generar un objeto que es una inscripción en el mundo, que es un libro, y así es con todos los libros que me han sucedido, una combinación de ideas y de personas y de bellezas. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo a todo el auditorio de La Dichosa Palabra, estoy muy dichosa de estar aquí en este programa, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de nuestro oculto público, que dice esto, aclaren de una vez por todas el uso correcto de altisonante, alguna vez les oí decir que se puede usar para referirse a las malas palabras o insultos, pero yo sé que a esas se les dice mal sonantes, esto nos lo pregunta don Vicente Humberto Oliva Alcocer, Alcocer Rímaco Anón, esa es una palabra altisonante, perdón. Vicente tiene toda la razón, altisonante no es sinónimo de grosero, no es una palabrota, no es una grosería, no es un insulto, no lo es, aunque podría hacerlo, es decir, si se dice de una manera muy rimombante, muy grandilocuente, y muy composa, podría coincidir en ese caso alguna de esas palabras, algunas de esas listadas, no sé si han visto de repente que salen en las redes de, 20 insultos que ya no se usan, y que deberíamos usar porque suenan muy bonitos, y de tan bonitos que suenan, pues no parecen insultos, eso podría ser una grosería altisonante, altisonante no tiene que ver con decir las cosas a gritos, ni con decir las cosas a voces, ni las discusiones son altisonantes porque sean muy violentas, no tiene nada que ver con eso, altisonante viene de alto y de sonoro, pero alto y sonoro de una manera y de un significado que no son los que normalmente usamos, alto en latín altus era algo que es más profundo, que tiene que ver más con algo vertical, la mar profunda, alta mar es lo más alejado de la orilla, porque es más profunda, en ese sentido tiene que ver con algo estelso, algo que tiene que ver con sublime, si lo queremos ver así, con sinónimos como estábamos viendo antes, y sonoro pues es algo que es agradable al oído, que se oye bien, por ejemplo una sala sonora es que además proyecta el sonido bien, no tiene que ver con el volumen alto, sino con que realmente sea algo agradable, con todo lo subjetivo que puede llegar a ser eso, entonces algo altisonante tiene que ver con algo grandilopuente, con una cosa más sofisticada, si queremos verlo así, pero la gente se va con altisonoro, con la cosa de subir el volumen, por ejemplo alto funcionario, alto tribunal, la nobleza que como la clase alta, ese alta no tiene nada que ver con la estatura ni con el volumen, tiene que ver con algo que daba dignidad, que tenía como categoría y que se ha llevado a esos significados, y por eso tiene que ver, no tiene que ver con antisonante, que también mucha gente lo dice mal, antisonante es que no suena, entonces ahí es como que no hace ruido, no se escucha bien, y no tiene que ver con groserías ni con palabrotas, tiene que ver con algo rimbombante, grandilopuente, composo, Yo quisiera decir algo, hay una palabra, que hay ciertas palabras que solamente sirven para un sustantivo, por ejemplo, tremolar es para la bandera, la bandera es lo único que tremola, hay una palabra parecida a altisonante, que es altitonante, que es un atributo de Zeus, ahorita Zeus ya está en desuso, ya pasó de moda, como pasarán otros dioses, y entonces altitonante es porque tiraba sus rayos desde allá, y decía sus cosas desde arriba, altitonante incluso no tendría que ver con el sonido a nivel auditivo, sino con los truenos, es como altitronante, es muy curiosa esa palabra, nadie la usa para nada, más que para alguna onda política. Pero entonces, ¿qué es correcto? ¿Altisonante o malsonante? Depende de lo que quieras decir, no son sinónimos, altisonante es para el vocabulario muy rebuscado, si lo queremos ver así, malsonante es que tiene que ver con algo ofensivo, entonces puede coincidir, porque hay palabras antisonantes muy malsonantes, pero normalmente las groserías que nos hacen más daño y más ofensivas, es porque suena muy, se habla mucho de la palabra puto y de todo esto, y se dice, es altisonante ese grito en los estadios, no, no es altisonante, o sea, por mucho que lo digas muy alto, y por mucho que sea una grosería, nunca va a poder ser una palabra altisonante, ninguno de su significado. A mí se me ocurre que un antónimo de altisonante es suavesonante, es decir, esa la acabo de inventar ahorita. O bajosonante, ¿no? ¿Eh? Bajosonante. Bajosonante, sí, pero bajosonante puede ser con voz de bajo, y te lo van a criticar los de la ópera, pero maldiciente, maldiciente es alguien que dice maldiciones, es decir, en lo de mal, a mí me, creo que eso, por ahí viene lo de malsonante, malsonante, no es que te suene mal, ¿sí? A mí me suena mal la palabra dippricatingly en inglés, ¿sí? ¿Y saben por qué me suena mal? Porque no sé qué significa, y entonces yo me siento humillado con esa palabra, pero, pero, por ejemplo, viene maldiciente, ¿sí? Y además es muy chistoso, porque todavía seguimos diciéndole a las groserías, mal, ¿cómo? Altisonante, pero malsonante se sabe dicho, y de hecho en el diccionario viene acotado como malsonante vulgar, ¿no? Porque hay algunas vulgaridades que no son malsonantes. Pero dicen malas palabras, y el problema de malas palabras es que tú dices malas palabras y buenas palabras, ¿sí? Luego, luego se te polariza el rollo, entonces, porque, por ejemplo, malas palabras, para mí la palabra leche, se me hace una palabra pésima, no mala, se me hace pésima, leche, vean, vean, vean más cómo suena con la che y así, ¿no? Sí. A mí me cae mala leche. ¿Mande? ¿A ti te gusta? La mala leche. Mofle, mofle. Ah, claro, mala leche, está muy bien. Bueno, creo que habría que ir a la dichosa, ¿no? Para el tiempo. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche, tira de cuero o instrumento empleado para azotar animales, o a veces también personas, apéndice en forma de hilo que sirve a algunos microorganismos para desplazarse, individuo que castiga o perjudica a otros, fenómeno que causa daños terribles. Tenemos para ustedes. De Boris y Arkady Strugatsi, estos escritores rusos de ciencia ficción del Fondo de Cultura Económica, qué difícil es ser Dios. Y tenemos también de Sonia Santoro, vean qué bien suena Sonia Santoro, de Editorial Edel Vives, que también suena bien, Mariposas de Río. Y miren qué bien suena este fragmento, lo dijo en voz alta, porque cuando uno está solo, no hace falta pensar en silencio, no hace falta decir versos en voz baja. Esto es parte de lo que suena en Canto Yo y La Montaña Baila, que es un libro maravilloso con un título fantástico de Irene Solá, una poeta y artista española, lo publica Ana Grama, y tiene mucho que ver con leyendas populares, y sucede en los Pirineos. Haremos una pausa para decirnos cosas bien sonantes, y volvemos aquí a la lechosa palabra. Seguimos aquí en nuestra dichosa palabra, por cierto, yo dije siglo VI, es siglo VI a.C. en mi entrada, por supuesto. Nos preguntan aquí, Leo tal cual nos la mandaron, ¿de dónde viene la palabra pana como significado de amigo? ¿Quién y de dónde se popularizó este significado? Preguntada por Daniel Rangel y Lucina Fernanda. Yo, yo quiero esa. Yo creo que la palabra pana viene de la amistad. Para mí, pana, y en lo que yo puedo ver y vi, porque vi esa palabra en las que nos mandaron, la palabra pana se refiere a una tela, ¿sí? Básicamente. Y es una tela un poquito parecida al terciopelo. Eso lo dice el diccionario. Y yo digo que viene de la amistad, porque también si las amistades se van limando, la pana se va limando. Yo tengo un saco de pana que no es para exhibirme delante de todos ustedes. No lo traje, pero está luido aquí porque aquí es donde cargo mi bolsa siempre. Como soy de la época de Avándaro, pero eso ya evolucionó y ahora cargo un portafolio con esto. Entonces ya se ha ido luyendo. Las amistades se luyen como la pana. Yo creo que alguien que, yo creo que lo inventó, fue José Antonio Fernández Arrieta. Porque lo pregunta la persona que pregunta. ¿Quién es José Antonio Fernández Arrieta? Yo no lo conozco. Realmente lo acabo de inventar, porque creo que esas son palabras que se van generalizando. Carnal tiene que ver con la carne, me siento como si fuéramos hermanos. Ya ven, hay una cosa muy bonita con la amistad. Por ejemplo, cuando las personas están en estado alcohólico, les dicen a sus compañeros de fiesta, le dicen, no, caray, es que tú no eres mi amigo, eres mi hermano, caray, ¿no? Y esas mismas personas en la fiesta del día siguiente, les dicen a sus hermanos, no, caray, es que tú no eres mi hermano, tú eres mi amigo, caray, ¿sí? Entonces, pana, es en realidad algo que yo busqué en el Santa Marina, busqué en el de mexicanismo, le pregunté a dos amigos argentinos, y no hay él. Entonces, pana, creo que es algo que yo llamaría los apodos incondicionales. Nosotros teníamos un amigo que le llamábamos el sope. ¿Y por qué? ¿Por qué le llaman el sope? ¿Tiene algo encima? ¿Tiene una cubierta? ¿Tiene salsa? ¿Tiene cebolla? No. Son apodos sin condiciones. Apodos arbitrarios. Los apodos arbitrarios también se generan. No tienes que tener una forma de poste para hacer el poste, ni una forma de botija para hacer la botija. Entonces, esa es mi respuesta, y también para que vean que hay cosas que no se encuentran en botija fácilmente. Esa palabra se usa en las novelas peruanas, ¿no? Pana, como. Peruanas y argentinas. Oye, pana, oye, brother. Es como del corno sur, pero no encontré. Podría venir de, del pan, ¿no? De que eres bueno como el pan. Bueno, yo que voy a saber. Mira. No dices nadie. Tú eres bueno como el pan. Mi diccionario del argentino exquisito. ¿Ahí viene? Ahí viene. No, no viene, porque es del argentino exquisito. Y esto ha de ser. Del argentino, del argentino. Lo que me gusta de este diccionario es que ahí aparece una gran cantidad de palabras que nosotros usamos actualmente por el enriquecimiento que nos dio la inmigración argentina a México. Es como accesar, como pivotear, como infraccionar, informatizar, que en realidad yo pensé que eran muy nuevas. Y vio y cazares las pone aquí. Es decir, ya venían ahí. Oigan, aprovechando que estamos en casa y que tenemos estas herramientas muy a la mano, yo acabo de buscar al licenciario. Dice que en Ecuador, en Puerto Rico, en República Dominicana y Venezuela, estoy leyendo textualmente, se utiliza pana como amigo y camarada. Así que este, pues que nos digan desde allá, público dichoso en estos países. Yo creo que ya nos vamos a las dichosas respuestas, ¿no? Muy bien, vamos a la dichosa pregunta del día de hoy. Mesera, obrera, actriz, maestra, madre soltera y corresponsal psicológico, nacida en un cantón. Fue al cine con Horacio Quiroga, cierto quiromántico, le aseguró que viviría más de 70 años. Se canta que a los 46, lo último que hizo fue adentrarse en el mar. Estamos hablando de Alfonsina Storni, por supuesto. Y nuestra dichosa palabra del día de hoy, tira de cuero o instrumento empleado para azotar a los animales. Apéndice en forma de hilo que sirve a algunos microorganismos para desplazarse, individuo que castiga o perjudica a otros. Fenómeno que causa daños terribles. Estamos hablando de flagelo. Pues así está la cosa y con esto terminamos. Muchas gracias a la producción, muchas gracias a todos ustedes, Laura, Eduardo, Pablo. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.